¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's About Time. Seguimos nuestro viaje por el pantano del jurásico. En el episodio anterior jugamos el día 19 de este mundo, un nivel de entrega especial, presentando a la planta premium bocadragón gélido. Una increíble planta de corto alcance pero que genera aliento de hielo que ralentiza a los zombies. En particular muy bueno para frenar los efectos de los tiranosaurios rexes. Una completa maravilla esa planta. Muy bien, continuamos nuestro viaje y ahora vamos a jugar el día 20. ¡Vamos allá! Objetivos del día 20. Objetivos del nivel produce al menos 2000 soles. Muy bien. No veo pterodáctilos. Aparece el estegosaurio. Y también por supuesto nuestro nuevo compañero tiranosaurio rex. Ok, ¿con qué vamos entonces? Bueno, vamos con una estrategia similar diría yo a la del día 18. Debiera tener preseleccionadas las plantas, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien. Sí, yo creo que eso va a estar bien. Tengo que acordarme de usar a chile fantasma en esta ocasión. Ok, a por ellos. Preparados, listos y a plantar. Muy bien. Comenzamos entonces el día 20 del pantano del jurásico. Nivel regular con objetivo. De dos oleadas. Ok. Frénate de inmediato, zombidito jurásico. No quiero que avances tan rápido. Gracias. Con solo dos oleadas tengo que preocuparme muy bien de cumplir el objetivo. Y que no se me olvide. No, ahí sí. Muy bien. Ah, otra vez esta configuración de zombis. Ok. Un bocadragón o una tripitidora vendría muy bien para enfrentarse a zombis que aparecen así entre filas. Bueno, también una remolacha tremenda. Excelente, ¿no? No parece ser un objetivo muy difícil de completar. Ya llevo 1.350 soles. Todo tranquilo por ahora. Se aproxima una gran horda de zombis. Creo que Guayalaba también los frena, ¿eh? Vamos a ver. Sí, así es. Excelente. Listo. Objetivo cumplido. Muy sencillo, la verdad. Recuerden que si no tienen a Guayalaba o al chile fantasma pueden utilizar otras alternativas. Pueden plantar muy bien papapums, por ejemplo, pueden usar frijoles. Hay otras alternativas también. Se aproxima una gran horda de zombis. ¡Oleada final! Ok. El zombistein jurásico aparece en la primera fila con este gosaurio. Así que vamos a dejarle a nuestro amigo dinosaurio que se encargue de ese grandulón. Creo que aguanta dos coletazos. Sí, aguanta dos coletazos. Su zombidito se llevó un girasol primitivo. ¡Qué grosero! ¡Excelente! Muy bien. Día 20 del pantano del jurásico completado y objetivo cumplido de producir dos mil soles. Muy, muy facilito. Ok, tras completar este nivel obtenemos un colmillo, parece ser, ¿no? O un cuerno. ¿Qué será? Mejor se lo pregunto a los chicos. A ver qué tienen que decir al respecto. Ahí están. ¡Veo una uña de pie de tamaño extraordinario! Ah, o sea que es una garra de un dinosaurio. Ok. No le había atinado entonces. No lo habría podido atinar. ¿Esta garra de Velociraptor indica un estado antiguo de grandes dimensiones, Usuare Dave? Hmm, interesante. Tienes un premio. Los pozos de cerebrea. Sobrevive a los niveles llenos de ataques zombies. Pon a prueba tus habilidades en la zona de infinito. Tal cual entonces. Objetivos del nivel. Produce al menos dos mil soles. Ok, entonces se nos ha desbloqueado la zona de infinito. Ups. No era necesario hacer eso, pero bueno. Pasó de todas maneras. Ya disponible entonces los pozos de cerebrea. Genial. Muy bien. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos.